La pia de plancha, parque conmigo, es mi pancha esponja Con el viejo, me lo repito, con el viejo Amistades en el manicomio Y andan vigilando por si llega mi velorio Descanso tranquilo y lo siento como nunca lo he sentido Sigo sin darle la espalda al enemigo Cuanto me quisieron pa' desaparecer Me aconsejaron por su bien, no querían albis sino su business Contar historias es muy fácil, pero relatar verdades creo que nunca lo hacen Y a la mamá no le falte, y no hablo de papeles La salud más importante de la que ninguno tiene Mi respeto si sigues en pie Cambiaron a los escritores por hombrecitos sin coraje Fumando pipa, conecto mi cerebro como al tocar su licra Placeres de la vida a veces se descuidan Arma de doble filo en la mochila Y pintura, bifios por los de otros se desnudan Venderían su arma a Judas por poder probarlo Hoy no meto la mano en el fuego ni por el diablo Acostumbrados a un sabor malo Que deja el tiempo con el paso de los años Me quieres ver perder, yo quiero ver crecer Al que no pudo romper el padrón Que es que aleja de la unión de lo más puro Cada mente un mundo, cada final único No quiero aplausos tampoco amigos Ni falsos homies, tenemos lo merecido En el espejo veo el mismo rostro Orgulloso de mis Calderoni y sus negocios Me quieres ver perder, yo quiero ver crecer Al que no pudo romper el padrón Que es que aleja de la unión de lo más puro Cada mente un mundo, cada final único No quiero aplausos tampoco amigos Ni falsos homies, tenemos lo merecido En el espejo veo el mismo rostro Orgulloso de mis Calderoni y sus negocios No quiero aplausos tampoco amigos Ni falsos homies, tenemos lo merecido Tenemos lo merecido Cautos tampoco amigos, ni falsos homies No quiero aplausos tampoco amigos Ni falsos homies, tenemos lo merecido Tenemos lo merecido Cautos tampoco amigos, ni falsos homies Ni falsos homies, tenemos lo merecido dormyo Ni dos de tus Ni 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 ¡Gracias!